Bienvenido a una nueva lección del curso. En esta lección vamos a ver cómo funciona la interrupción del Sysstick Timer. La gestión de interrupciones está separada en dos partes, la parte derecha desarrollada por ARM y la parte izquierda por ST. La CPU de este microcontrolador es un Cortex M0. La parte que maneja las interrupciones se llama NVIC en VIC, Nested Vector Interrupt Controller. Este es el controlador de interrupciones que tiene ARM. Es importante saber que las interrupciones se pueden anidar. Si durante el procesamiento de una interrupción viene una interrupción de mayor prioridad, la de menor prioridad se interrumpe y se ejecuta la ISR de la de mayor prioridad. Cuando termina se retoma la ejecución de la interrupción de baja prioridad. El Sysstick puede generar una interrupción cada vez que el contador descendente llega a cero. Esta interrupción está conectada con el NVIC. Hay también tres excepciones conectadas a la NVIC y que veremos en próximas lecciones, las excepciones de sistema PEN SV, SVCALL y HARDFOLD. Hay también una interrupción no mascarable, NMI. A lo que normalmente estamos más familiarizados es a las interrupciones que se conectan a los periféricos y que se suelen llamar IRQ, en inglés IRQ, más un número. En total, la NVIC del Cortex M0 tiene como máximo 32 IRQs. Vamos a centrarnos en la interrupción del Sysstick Timer. Dentro del NVIC hay dos bits muy importantes para la operación de la interrupción, el bit de Enable y el de Pending. Si queremos que el Sysstick genere interrupciones, debemos habilitar sus interrupciones poniendo a uno el bit de Enable. En cada interrupción el bit de Pending se pone a uno, indicando que se requiere la atención de la CPU. Cuando la CPU ejecuta la ISR de la interrupción del Sysstick, el bit de Pending es automáticamente puesto a cero. Nosotros como programadores no tenemos que hacer nada con este bit. Cuando venga otra interrupción del Sysstick, el bit Pending se pone a uno otra vez. Cuando la CPU atienda la interrupción, el bit Pending se pone a cero, y así sucesivamente. Para que la CPU pueda ejecutar la ISR de la interrupción, debemos poner la dirección de la misma en lo que se llama la tabla de vectores, que contiene las direcciones de las ISR de todas las interrupciones. En la tabla puedes ver la posición que ocupa la ISR del Sysstick. En la siguiente lección lo veremos con más detalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!